Amén, que Señor le bendiga. Mi nombre es Bujamín Ábalo. Pertenezco al poro instrumental Llamas de Fuego. Y quisiera dar una palabra en San Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aquí dice, si alguien anda amargado, sin fuerza, y siente que anda en tinieblas, Jesús le invita a ir a él. Él es la luz, amén. Y también dice que el que va a la luz deja a la tiniela, amén. Porque es tiniela. Y bueno, voy a invitar a mi hermana que cante conmigo. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tu pueblo, Señor. ¡Aleluya! Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme a tu pueblo, aleluya, 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 aleluya. Y cuando sientas yo caeré y me sentiré, estaré. Pues tú eres mi refugio, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.